Esperando toda la vida a que las cosas cambien Pero es lento el movimiento y uno se cansa de esperar No hay ansiedad que pueda con la realidad Ella se toma su tiempo Y el que piensa está perdiendo Aunque tenga la razón Es difícil comprender Que es lo que quiere la gente Parecen todos decentes Pero nunca te descuides Porque están buscando giles Y te pueden atrapar Todos son sabios y la saben jugar Todos dan clase con habilidad El que tiene se la guarda Y las promesas engañan al que se deja engañar Todo es mentira no le creas más Hay una trampa en su alegría Y el pobre que se confía Siempre pobre va a quedar Esperando toda la vida a que las cosas cambien Pero es lento el movimiento Pero es lento el movimiento y uno se cansa de esperar Es difícil comprender Es difícil comprender Que es lo que quiere la gente Parecen todos decentes Pero nunca te descuides Porque están buscando giles Y te pueden atrapar ¡Cause es lo que quiere la gente No te podemos dejar No te podemos dejar No te podemos dejar No te podemos dejar